Hola que tal amigos del canal, nuevamente aquí su amigo de Tecmex trayéndoles un pequeño video, en este caso informativo referente a lo que es a un teléfono que yo tengo desde el 2016 que he conservado y estamos en el 2019 me refiero al iPhone SE o SE, como quieran llamarle, si se dan cuenta es una versión que tengo de 64 GB que por cierto se descontinuó para dar paso a la de 128 entonces este teléfono como le digo ya tiene dos años lo está utilizando principalmente en los últimos meses pues para grabar los videos de aquí del canal no sé si se han dado cuenta que en estos días Apple volvió a poner en su sitio de Estados Unidos en el apartado de liquidaciones el iPhone SE en venta nuevamente el cual pues se agotó, esto nos deja saber que pues hay muchas personas que aún les gusta este dispositivo o más que nada porque era el iPhone más barato que podías comprar obviamente en el más barato en el mercado para Estados Unidos porque estamos hablando que costaba 250 dólares nuevo la versión de 32 GB y 299 la de 128 obviamente pues allá hay más opciones de compra a través de por los proveedores de telefonía AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint todos esos proveedores aún tienen esos teléfonos y te los dan gratis con un plan de dos años por ejemplo entonces si tú lo quieres comprar desbloqueado Apple era la única opción también está la opción de eBay comprar los usados, seminuevos, nuevos pero bueno, ya depende ahí del gusto de cada quien de donde comprarlos aquí en México pues ya en el portal de Apple ya no se vende este teléfono está descontinuado al igual que el 6S ahorita vende nada más del 7 en adelante bueno, y ya no vende ni el X el X ya lo vas a encontrar simplemente en algunos otros proveedores como Telcel, Movistar, AT&T en tiendas como Suburbia de repente y en otras más este que me he fijado que lo tienen pero también ya lo descontinuaron de de su sitio para dar paso a las ventas de los otros teléfonos nuevos en sí entonces este teléfono en el 2019 se ha mantenido en el 2019 apenas llevamos un no llevamos ni un mes pero pues ya le están haciendo que si te conviene comprarlo o no y yo creo que la verdad si te gusta la experiencia de EOS la experiencia de Apple en un teléfono entonces pues si no vas a gastar mucho en él te lo puedes comprar y de cuántos te estoy hablando bueno hay a veces algunas aplicaciones como promo descuentos que hay gente que sube promociones en alguna tienda y podrás comparte y he visto esos teléfonos hasta en $2,500 pesos obviamente los de 16 GB pero pues por ese precio creo que es un buen dispositivo porque pues la cámara la verdad está bastante buena sigue tomando muy buenas fotos la cámara en cámara lenta hace muy buen trabajo este en fin sigue teniendo muy buenas opciones este para lo que es el video obviamente pues si vas a grabar videos de media hora pues no ni de chiste de 16 GB este y es algo es una es algo pues que se le puede resaltar a los iPhone verdad que siempre han tenido buenas cámaras obviamente si me van a venir a decir que tenemos la Google Cam en el Xiaomi Mi A1 en el Mi A2 en el Essential PH1 obviamente mejora tremendamente la experiencia de la fotografía y el video pero pues los iPhone ya lo traen por defecto y lo hacen bien entonces si te interesa un teléfono para grabar videos tomar foto obviamente no te digo no videos de una hora o dos pues bueno con uno de unos 32 GB pues yo creo que va a estar más que más o menos para pasarla bien 1.64 sería ideal y 1.128 sería lo mejor y pues todavía los puedes encontrar en el mercado usados verdad obviamente pero como te digo ya depende de ti donde los quieras comprar y cuanto quieras gastar si te gusta el tamaño de la pantalla pues si te das cuenta son 4 pulgadas entonces pues si te gusta la portabilidad si te gusta que no pesa nada que está delgado ese que tiene el estilo icónico del iPhone 5S este y la verdad pues la verdad está muy bien la verdad por ese si por un precio bajo si te lo recomiendo probablemente por el precio que lo está vendiendo Apple de 300 dólares ni de chiste verdad tienes mejores opciones que esto pero si como te digo si esto es para una persona que le gusta iOS que quiere un tamaño pequeño teléfono entonces este suena muy buena hay otros de Sony obviamente el Sony Xperia Compact pero pues ya hay que desembolsar más billetillo ahí para comprarse uno entonces vamos a finalizar este video si te gusta si lo más lo quieres para llamar mensajes Whatsapp checar tus cuentas bancarias casa alguna que te compre en línea este checar el tiempo por ejemplo o sea checar cosas simples entonces este es un teléfono que vale mucho la pena como te digo muy fluido buenas fotos buen video el audio para grabar no está muy bueno pero con un microfonito se arregla la cosa entonces si lo encuentras a un precio en este 2019 un iPhone SE totalmente recomendado es la cámara principal del del canal ahorita estoy grabando con un 11 U11 Live que vamos a hacer unas primeras impresiones después para ver que tal ahora si que vamos a ver la impresión del video porque nunca había hecho ninguno con ese tipo entonces amigos por el momento me despido ustedes esto fue un video muy rápido muy informativo simplemente acerca de este teléfono que ya está antiguo ya descontinuado pero que aún sigue sonando en la red les agradezco mucho su tiempo señores y que tengan un excelente día hasta la próxima chau